Uff, después de tanto tiempo vuelvo al desarrollo de videojuegos. Hola, soy Héctor Pulido y ahora mismo estoy desarrollando Gossip and Potions Tale from the Witch Shop. En Gossip and Potions puedes crear pociones mágicas mientras escuchas historias de distintos personajes. Puedes ayudarles o crearles más problemas. Tus decisiones afectarán al final de las historias. Agrégalo ya a tu lista de deseados en Steam, link en la descripción. Gossip and Potions es el primer videojuego que voy a sacar por mi cuenta. Sin trabajar para ninguna empresa y con el que a la vez espero ganar dinero. Pero la mayoría de desarrolladores de videojuegos no ganan dinero con sus videojuegos. ¿Por qué? ¿Te preguntarás? ¿Será porque sus videojuegos apestan? Puede ser, puede que no. Pero también hay un factor más importante que es la calidad de tu juego. ¿Qué decides si va a vender o no? Este factor es la estrategia de marketing. En este video te enseñaré la estrategia de marketing y el plan de Gossip and Potions para conseguir el Ferrari y la mansión. Mi compañera y yo estamos trabajando para crear un videojuego que no solo nos guste, sino que se ajuste perfectamente a las métricas de venta en Steam. ¿Venderá millones? ¿Hara que me compro el Ferrari o la mansión? Bueno, descubrámoslo juntos en este video. Si vamos a las métricas de Steam, las novelas visuales son un género que vende realmente bien. Y ese fue el primer paso de la estrategia. Elegir una idea que venda, pero que además nos guste y sobre todo que podamos hacer. Segundo, en Steam las wishlists son el rey. Nuestro objetivo son obtener 10.000 wishlists, lo cual le dará al juego mayor visibilidad al momento de su salida. Dije en el video del Steam Fest que las wishlists son la métrica más importante en el desarrollo de un videojuego indie. Y esta es la razón. Al momento de la salida, Steam le mostrará el juego a los usuarios que tengan el juego en su wishlist. Y lo comprarán entre el 5 y el 20% de los usuarios que lo tengan. Por lo que si tenemos 10.000 wishlists, tendremos entre 500 y 2.000 vendas. Que si el juego cuesta 9.99, eso van a ser entre 5.000 y 20.000 dólares. Lo cual es una cantidad de dinero bastante decente para hacer la fecha de lanzamiento. Pero es que además de eso, si el juego vende bien, Steam lo va a promocionar y no lo va a dejar morir. Por cierto, nada de esto lo estoy inventando yo. Todo viene en el blog, howtomarketgames.com Que es el blog que te enseña cómo hacer marketing para videojuego y tiene un montón de cosas interesantes. Ahora, ¿cómo voy a obtener de esas wishlists? Bueno, el plan es sacar muy pronto una demo abierta que podamos enviar a streamers y a la prensa. Lo más importante es obtener feedback y presencia en redes lo antes posible. Esa es la mayor fuente de wishlist. Pero además, intentaremos tener más presencia en redes sociales tipo Twitter, TikTok, etc. Y lo más importante es que presentaremos el juego en distintos eventos virtuales para obtener más presencia y más wishlists. Como lo serían el Steam Fest, pero hay muchos más festivales de videojuegos. Aproximadamente en febrero o en marzo vamos a sacar una campaña en Kickstarter para obtener más visibilidad y prevender algunas unidades. Si soy sincero, no vamos a intentar hacernos ricos con el Kickstarter. Solamente queremos darle más visibilidad al videojuego. Pero si conseguimos dinero, muchísimo mejor. Con todo esto, listo. La idea es sacar el videojuego en abril o mayo del 2024. Y ya lo tendríamos. Esta es toda la estrategia. Obviamente no está escrita en piedra y la gracia es que podamos maniobrar fácilmente si vemos buenas oportunidades. Por ejemplo, está sobre la mesa buscar un publisher o sacar la campaña de Kickstarter con una colaboración con otro estudio. Pero hasta este momento, esa es toda la información sobre el plan de lanzamiento de Gossip and Potions. Cuéntame en los comentarios qué te parece, qué cambiarías y estaré súper atento. También si quieres apoyar el proyecto, agrégalo a tu lista de deseados de Steam. El link está en la descripción. Bye bye.